¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a América Tucumán Noticias. Como siempre es un gusto estar con ustedes para compartir la información destacada en este inicio de semana. Guille, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas noches Cecilio, por supuesto, muy bien. Buenas noches a todas las familias tucumanas que eligen nuestra casa. Bienvenidos a este día lunes, comienzo de semana y último día de este mes de septiembre. Muchísimo calor en nuestra provincia. El termómetro está embarcando en estos momentos 33 grados. Mucho, mucho para lo que son los primeros días de la primavera, pero vamos a contarles sobre el desarrollo de nuestro informativo, qué es lo que va a suceder el resto de la semana. Bueno, muy bien, como siempre, tenemos títulos acá en la pantalla de América. El gobierno provincial comprará 100 colectivos, cero kilómetro. Lo anunció el gobernador Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa. Investigan el robo de agua en Yerbabuena. Sobre esta situación vamos a comentarles. Laguna de una hectárea en manos de empresarios cítricolás. Vacunación contra el dengue. El gobierno anunció en la jornada de hoy que continuará la inoculación con periodistas y personal de las fuerzas de seguridad. Bueno, muy bien, los títulos acá en la pantalla de América Tucumán. Como siempre, con toda la información, lo más importante y destacado. Y, como siempre, también el deporte. Por supuesto, vamos a presentarlo en el piso. Como todos los días, mucho material informativo me parece que va a tener preparado para hoy. Y está trabajando sobre la hora también. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. DJ, ¿cómo estás? Buenas noches, Lampa. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Atlético Tucumán, el campeón de la República. Llegó el reconocimiento para él de Cano en la fiesta por los 122 años. Y San Martín ganó. Le sacó el 9 a los sanjuaninos. Y ya calicia la final con el ascenso a pleno. Bueno, muy bien. Listo, los títulos. Ahí estamos, títulos completos. Sí, saludar a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo en vivo toda la programación durante las 24 horas. Y un poquito más tarde, dentro de un par de horas, bienvenidos también a los que nos eligen en nuestra reiteración. Bueno, ¿todo bien el fin de Guille? Muy bien, muy tranquilo. Sí, ¿usted? Tranquila, descansando bien. Bien, todo bien por suerte. Bueno, me alegro mucho. Mucho calor ahora, ¿no? Ahora sí. Pero acá está hermoso. Pesado, sofocado está, ¿no? Sí, sofocado. Pesado. Sobre todo. Esperamos que hayan pasado también ustedes un hermoso fin de semana. Y ahora sí, bueno, último día y llega octubre, mes 10 del año. Increíble. Para mí, impresionante cómo ha pasado este año. Pasó muy rápido, ¿sí? Y lo que pasó muy rápido también es que, de repente, el gobierno hizo un anuncio en la jornada de hoy, a través del gobernador Osvaldo Jaldo, con respecto a la adquisición de 100 colectivos cero kilómetro. Esto lo hizo en el marco de una conferencia de prensa que brindó hoy en Casa de Gobierno. Estas unidades van a ser distribuidas dentro de las líneas urbanas y rurales y metropolitanas también. Según advirtió, el primer mandatario van a estar destinadas para aquellos empresarios que puedan cumplir en tiempo y forma con la concesión de cada una de estas líneas, teniendo en cuenta que, aparentemente, según su descripción, van a tener que devolverle a la provincia el monto de estas unidades una vez que comiencen en funcionamiento. Estamos hablando, entonces, nuevamente, de estos empresarios que, en teoría, no tenían dinero. Entonces, ¿cómo es que ahora van a poder alcanzar la suma para devolverle al gobierno este monto? No vamos a ser socios, dijo el primer mandatario. Vamos a escuchar en esta primera nota qué es lo que comentaba en referencia a este tema. Hemos firmado el decreto 5 barra 3, que ha sido el 26 de septiembre. Este decreto se faculta dentro de la ley de emergencia del transporte público de pasajeros en la provincia de Tucumán y haciendo referencia y ajustándose a esas normas legales, se faculta a dos ministerios de la provincia para que realicen la compra de 100 colectivos cero kilómetro. 100 colectivos que van a ser aplicados a las líneas interurbanas, a las líneas metropolitanas y a las líneas del interior. Luego va a ser la transferencia de esos colectivos a todas aquellas empresas que presten servicio en estas jurisdicciones y que cumplan los requisitos legales correspondientes y los requisitos económicos y financieros para que puedan pagar cada una de las unidades. La provincia no va a formar ninguna sociedad de ningún tipo, la provincia no va a participar en la explotación de los 100 colectivos. Con esto empezamos a mejorar ese parque automotor que está bastante avejentado y si nosotros queremos dar mejor servicio, milagro no podemos hacer. Lo que hay que hacer es invertir, siempre pensando el pasajero primero. Además, también les hemos exigido a ETAP a que inmediatamente mejoren, informaticen, lleven tecnología a la forma de pago del transporte. Bueno, el sistema que se ha conversado con la ETAP y que va a entrar próximamente en funcionamiento es un sistema abierto de medios de pago. ¿Qué significa esto? Que cualquier usuario de colectivo del área metropolitana o rural, cuando suba al colectivo, va a poder pagar con código QR, va a poder pagar con el celular, va a poder pagar con la tarjeta física, aquel que no tenga acceso, no tenga el celular en sus manos. Y eso además de facilitarle al usuario que pueda utilizar, reitero, cualquier medio de pago, también facilita el sistema que haya un mejor control de las unidades en circulación. Uno va a poder saber cuántos colectivos circulan, en qué horario circulan, la frecuencia de los colectivos, quiénes suben, quiénes bajan, reitero, horas pico, etcétera, etcétera. La verdad que se está dando un paso inmenso en el mejoramiento del transporte público de pasajeros y es un beneficio exclusivamente para la gente. Bueno, muy bien, más información con respecto al transporte público de pasajeros. En esta oportunidad vamos a escuchar a la Intendenta de Capital, la doctora Rosana Chala, quien habló sobre la adquisición de nuevas unidades por parte de los propietarios de la línea 19, pero que van a trabajar a través de la línea 11. Esta situación va a replicarse teóricamente en otras líneas con la intencionalidad de poder mejorar el servicio. Recordemos que no llevamos siquiera una semana todavía que se ha incrementado el boleto a 950 pesos para todos los usuarios. Si bien es muy importante que comiencen a ejecutarse acciones para poder brindar un mejor servicio para lo que era plenamente deficitario, la pregunta, por supuesto, es ¿por qué es que los usuarios y los tucumanos han tenido que padecer tanto, pero tanto, esta situación para que recién ahora comiencen a tomarse medidas? Claramente, el dinero no ha salido del incremento del transporte público de pasajeros porque en una semana, deduzco yo, que no han podido recaudar lo necesario para tantísimas unidades que van a comenzar a estar en funcionamiento. De todas formas, siempre y cuando se brinde un mejor servicio es algo favorable. Son unidades del año 2017 a 2021 que están refaccionadas a nuevas, pero quiero decirle algo muy importante. La línea 11 hoy funciona con 8 colectivos. Mañana, a partir de las 4.30 de la mañana, van a salir 18 colectivos de la línea 11 para cumplir con el horario pactado, con la frecuencia que necesitamos. Y ustedes pudieron ver, son unidades que prácticamente están a nuevas, porque hemos revisado cada una de esas y hoy no están expuestas a las 18 porque están terminándose de plotear por los ramales y demás. Pero bueno, el compromiso desde el Estado y del municipio es mejorar las paradas, mejorar las calles, que es la transitabilidad, que ya empezamos, esta semana empezamos con la transitabilidad de la línea 11, estamos con la 3, con la 10 y con la 12, que ya estamos terminando esos trabajos. Pero también un compromiso de ambas partes, los hermanos Villagra con una trayectoria y es un que tenía la línea 19, una de las líneas que es muy, digamos, alabada por los usuarios, no por nosotros. Entonces por eso hemos decidido que el que cumple se beneficia. Por eso es importante el trabajo en conjunto. ¿Cuántas unidades tiene la intendencia, doctor? 20. Yo le pedí 20 para la línea 11. 20. ¿Y se va a cumplir esto a fin? ¿20 para todas las líneas? No, 20 para la línea. Solo para la línea 11 le pedí 20. ¿Y el resto de las líneas que va a pasar? En cada una tiene... La semana que viene se van a enterar qué pasa con otras líneas y cómo vamos mejorando. Esto tiene que ver con un trabajo en conjunto que hicimos con ellos, con una mea culpa que hacemos cada uno y hablando y sincerando. Como yo digo, el sinceramiento tiene que ver con esto. ¿Cuántas tenemos? Nosotros contamos cuántas hay, qué frecuencia tiene y mejorando eso. Nosotros la semana que viene también vamos a hacer un anuncio importante de otra línea que son las que más quejas recibimos los usuarios. Yo quiero decirle, señor vecino, señor usuario del colectivo, quédese tranquilo. Cada una de sus quejas en el QR nos llega y nosotros las gestionamos. No es que va un archivo y nadie las ve. No, al contrario. Vamos, las gestionamos, las vamos con el dueño. Y decidimos qué vamos a hacer y decimos cuál va a ser la solución a eso. Los colectivos también están... El tema de tantos años que nadie se ocupaba del transporte público y la idea de la voluntad política cuando se quiere. Sí, yo creo que eso es muy importante sincerarnos. Sincerarnos. Sincerarnos decimos qué tenemos, cuántos colectivos están funcionando y para eso hemos tenido que hacer un contralor. En referencia a este tema, en la próxima nota vamos a escuchar justamente a aquellos empresarios que han determinado hacerse cargo de estas líneas. Recordemos que las nuevas unidades que van a comenzar a circular por parte de la línea 11 pertenecen a los dueños de la línea 19. Han hecho referencia a las modificaciones que van a hacerse, la intencionalidad de poder brindar mejor frecuencia al nuevo sistema también que pretende implementarse para poder pagar y sobre todo a futuros proyectos que tienen con la intervención en otras líneas más. El día de mañana estamos haciendo cargo del servicio de la línea 11 y estamos anunciando un plan de inversión bastante ambicioso para la línea 11 y para la línea 19, pero creo que lo más relevante para los vecinos es el restablecimiento, la normalización del servicio de la línea 11 que hoy venían bastante ajetreados. Cabe destacar que nosotros le hicimos un ofrecimiento al municipio para aproximadamente unos 20 días, el municipio no ha visto bueno y comenzamos a trabajar mancomunadamente para poder dar una solución a los vecinos de la capital, sobre todo a la gente que usa esa línea de esos recorridos en particular y que van a estar en funcionamiento a partir del día de mañana. Desde la municipalidad también se va a poner prontamente en funcionamiento una aplicación. ¿Están de acuerdo los empresarios con que se fiscalice de esta manera a través de una app? Todo el sector empresario está totalmente de acuerdo con cualquier control de parte del Estado, por parte del municipio, por parte de la provincia es quien nos brinda los subsidios todos los meses. Así que desde nuestras posiciones, controles de cualquier sector del Estado son más que bienvenidos y sobre todo si puntualmente sirven para la mejora del servicio, van a estar aplicados, más que bienvenidos. ¿Aproximadamente a cuánto hacen la inversión que están haciendo ustedes? El plan de inversión para línea 19 es de 2.200.000 dólares en 11 unidades, dos las estamos presentando hoy, cuatro durante el mes de noviembre y cinco para el mes de enero. El plan de inversión previsto para línea 11 es de 1.500.000 dólares que ya está materializado. Así que son números bastante grandes para la actividad. Bueno, muy bien, más información con respecto a la situación del transporte público de pasajeros. En esta oportunidad, la palabra del vicepresidente de AETAT, la asociación que nuclea a los empresarios del sector. Hablamos de Jorge Berreta, quien celebró esta decisión tomada por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, para la adquisición de 100 colectivos cero kilómetro. Muy ilusionados, comprometidos en la prestación del servicio, valoramos por sobremanera esta financiación, este decreto para la compra de 100 unidades que van a ser aportadas a las empresas y van a ser pagas por la empresa, pero sin este apoyo del señor gobernador, el contador Jaldo, sería imposible en estos momentos económico-social de la Argentina. priorizando siempre el gobernador a los usuarios y comprometido con la mejora del servicio a todo el sector empresario, reconocerlo, valorarlo, un gobernador que se preocupa, que averigua, que se informa y que le va a dar soluciones al sector, prioritariamente al usuario. ¿Cuánto cuesta cada unidad? Alrededor de 180 millones de pesos. ¿Están en condiciones los empresarios de adquirir? Sí, seguramente entre todas las empresas que estemos en condiciones, lo va a evaluar el gobierno de la provincia, vamos a absorber esas 100 unidades, comprometidas con el servicio, con la mejora, que es indispensable para seguir adelante. Antes, tal vez ustedes desde el sector empresarial, decían que no tenían tanta previsibilidad para el sector sobre las mejoras que podían darle al usuario. ¿Hoy ha cambiado ese contexto o está cambiando? Sí, por supuesto, desde que asumió el gobernador Jaldo, es que no ha habido un solo paro provincial, es que no hemos tenido medida de fuerza, es que hemos prestado los servicios llevando a todos los chicos, trabajadores con descuentos, jubilados, convenios que se han firmado con la provincia, lo cual valoramos. Bueno, y ahora le anunció el gobernador la compra de 100 unidades destinada al sector provincial. Sabemos que están conversando con los proveedores y en los trámites burocráticos que corresponden a la provincia. Reitero, y este es un empujón importantísimo, como así también el de la tarjeta abierta en sus formas de pago, o sea, vamos a ser una de las primeras, por no decir la primera provincia, que van a subir al colectivo, van a poder pagar con cualquier tipo de plataforma virtual. Bueno, habló Berreta entonces en referencia a este tema, casi como reseteándose, advirtió que no hubo ningún paro y hemos tenido uno hace algunas semanas con medidas de fuerza, un paro sorpresivo, días que estuvimos en vigilia sin saber qué es lo que iba a ocurrir con el transporte público de pasajeros, paro por determinadas horas, bueno, toda esta situación, porque ahora parecería que todo es hermoso y están todos contentos los empresarios, el gobierno, la intendencia, pero lo que han hecho padecer a los ciudadanos con el transporte público de pasajeros no tiene nombre. Entonces, resetearse me parece que no es la manera tampoco porque queda un arduo camino de trabajo. Bueno, esperemos que funcione, que este sistema, a ver, con la adquisición de los colectivos, paulatinamente, el servicio mejor, que sea indispensable y sea muy bueno, a ver, digo, no sé, para no seguir renegando, y seguir escuchando a los empresarios, a los funcionarios, a los políticos, decir siempre lo mismo. Bueno, habló César González, que es secretario general del gremio de UTA, que nuclea a los choferes y a los trabajadores de la actividad, aseguró que esta adquisición de nuevas unidades, principalmente de la línea 11, les genera una estabilidad laboral importante. Lo venía diciendo al tema este de la compra de 100 unidades, para nosotros, importante, porque la actividad se ha comenzado a reactivar y, bueno, lo lleva mucha tranquilidad a la familia del transporte público de pasajeros. ¿Se va a permitir contar con estas unidades nuevas para el usuario? Van a permitir que viajen más cómodos, realizar con lo que está haciendo la intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con los carriles exclusivos, vamos a poder cumplir el horario y la frecuencia entre coche y coche, así que vamos a poder andar mucho más tranquilos y más seguros. ¿Qué pasó en las últimas dos o tres semanas que veníamos de una situación de crisis y ahora estamos en una situación totalmente distinta? A ver, lo que pasa es que transporte ya tocó fondo, esta era la última, ya no se podía parchar más como se venía haciendo anteriormente. El transporte ahora tocó fondo, por eso es esta decisión que se tomó. ¿La fuente de trabajo era una situación particular y que esto los deja tranquilos? Sí, la fuente de trabajo, imaginate, hace 20 días atrás teníamos 200 de pedido y a eso le teníamos que haber sumado el tema de los 80 compañeros de la línea 11. Hoy los 200 volvieron a sus tareas habituales y los compañeros de la línea 11 hoy han pasado a la nueva empresa con todo su derecho, con toda la antigüedad, así que más ya no le podemos pedir. Bueno, muy bien, más voces con respecto a esta situación que se ha dado hoy en la capital con la adquisición de nuevas unidades por parte de empresarios de la línea 19 que van a manejar también lo que es la línea 11 que, recordemos, había salido de circulación. Habló el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, resaltó la importancia de las reuniones previas que tuvieron con la intendenta, junto a los empresarios y también trabajadores del sector. Estamos viendo cómo los empresarios hoy por hoy prácticamente se están dando cuenta de la situación, de que corresponde y conviene invertir en lo que hace al municipio de San Miguel de Tucumán y con una doble responsabilidad. Primero la responsabilidad empresarial que le cabe en este caso a los señores Villagra que son los titulares de la 19 que van a agarrar la línea 11, que van a explotar ese servicio con este permiso precario y provisorio. Esa es la principal responsabilidad. Y por otro lado la responsabilidad que le cabe tanto al empresario como a nosotros desde el Poder Ejecutivo Municipal como autoridad concedente, pensando en el usuario y sabiendo que tenemos que mejorar el servicio. Para ello se abrió ese canal de diálogo para que se hagan las denuncias pertinentes. Y esto es lo que nosotros queremos con la baja de línea directa de la señora Intendenta Rosana Chala, trabajar para brindar un mejor servicio al usuario y sobre todo también pensando en los choferes. No nos olvidemos que hay una gran cantidad de gente que hoy están trabajando en la línea 11 que nosotros les garantizamos que van a seguir con la misma antigüedad prestando el servicio para esta línea 11 pero se va a hacer cargo de este grupo empresarial que son los Villagra. Recién me decía a mí, Maximiliano Villagra, uno de los dueños de la 19, que tuvieron como un tiempo récord para poner y acondicionar todo legalmente y bueno, las unidades también, un plazo de 20 días puede ser. Sí, totalmente. Bueno, ustedes saben y esto se publicó y es así. Los titulares de la línea 11 manifestaron por escrito que no podían seguir haciéndose cargo de la explotación del servicio. Apareció Maxi Villagra en escena, toda la familia Villagra para decir nosotros nos queremos hacer cargo, vamos a traer coches prácticamente nuevos con aire acondicionado para explotar el servicio. Y desde ahí toda la logística, no solamente desde el punto de vista técnico, la sacada de cada una de las validadoras de los ómnibus que explotaban el servicio de la línea 11 para pasarla a las nuevas unidades, el traspaso, la cuestión legal también, la cuestión administrativa del traspaso de cada uno de los choferes a esta nueva empresa. Es decir que sí, se hizo así en un tiempo récord porque la idea es que, como ya lo dice el decreto, a partir de mañana ya esta nueva empresa se haga cargo de la explotación y de la prestación de servicio en lo que hace a los ramales de la línea 11. No resta más que esperar y confiar, vamos a ver cuál es el resultado de toda esta movida que se está realizando en estos momentos. Día 30 de septiembre, no vamos a olvidar las fechas para poder juntos ir haciendo un balance. Ustedes, con la térmica que nos pueden dar siempre, que son los que utilizan el transporte público de pasajeros, van a ser la mejor medida para saber si esto está funcionando verdaderamente o no. O se trata nuevamente de otro parche que se va poniendo a esta crisis en el transporte público de pasajeros, que no perjudica nada más y nada menos que a los usuarios siempre. El reloj marca en estos momentos 20 horas 20 minutos, ha llegado la hora exacta de buscar la pausa. Va a ser la primera en esta emisión de América Tucumán Noticias. Tenemos mucho más material informativo preparado para ustedes. Está el deporte también de la mano de Daniel Urbeña, los esperamos. Van a ser unos segunditos. Y vamos a terminar este mes juntos, en familia y bien informados. En Maxi Comodín entendemos que el ahorro es importante para tu familia y tu negocio. Por eso nos convertimos en tu supermercado mayorista de cercanía. Ahora podés ahorrar comprando una unidad a precio por mayorista o tres unidades o más a precio por bulto cerrado. ¡Maxi Comodín! Ahora tu nueva forma de ahorro está más cerca tuyo. Mirá que estoy decorando el pastelito que les dije. Vamos a poner otra, mirá, si la vamos ahí friendo. Vamos a la parilla que le muestro cómo hacemos este rico ojo. Rolando opina porque sabe, sabe, porque tiene super. Contratá Internet más Televisión HD. Y conéctate con lo que querés opinar. Super, conectados con vos. Gracias. Gracias. Estamos trabajando para tener una legislatura que todos los tucumanos y tucumanas puedan mirar con orgullo. No solo como un órgano de gobierno, sino como un reflejo auténtico de la diversidad, que escuche a su gente y tome decisiones con mirada puesta en el dignidad de todos. Una legislatura dinámica, plural y activa en el territorio, porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucuman.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Se faculta a dos ministerios de la provincia para que realicen la compra de 100 colectivos 0 kilómetros, que van a ser aplicados a las líneas interurbanas, a las líneas metropolitanas y a las líneas del interior. La provincia no va a formar ninguna sociedad de ningún tipo, la provincia no va a participar en la explotación de los 100 colectivos. Va a ser la transferencia de esos colectivos a todas aquellas empresas que cumplan los requisitos legales correspondientes para que puedan pagar cada una de las unidades. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, seguimos con más información acá en la pantalla de América Tucumán. Vamos a hablar de una situación que se ha dado a conocer hace aproximadamente una semana con respecto a una persona que había hecho una conexión clandestina de agua y que había llenado un piletón de 10.000 metros cuadrados para ser utilizado para riego en sus campos. Agua potable, agua que era de los vecinos de Yerbabuena y que lamentablemente se quedaron sin nada. La investigación justamente, Cecilio, se destapó a raíz de grandes reclamos de vecinos de Yerbabuena o Oeste, los cuales, como bien decías, perdieron el suministro completo de agua. A raíz de esto, la SAT comenzó con una investigación que derivó en poder encontrar esta conexión clandestina que seríamos muy mal pensados en creer que alguien sí lo autorizó, obviamente, por izquierda. Debe ser la primera vez, Guille, que la SAT no tiene la culpa. Esperemos, esperemos que no haya ninguna mano negra que haya podido facilitar la manera de poder realizar esta conexión porque hay que tener también el conocimiento para saber cómo hacerla. Lo cierto es que los que han producido este hecho que perjudicó enormemente a la ciudad están en Estados Unidos y en Europa ahora, son los empresarios Zamora. Vamos a compartir la próxima nota, Marcelo Caponio, haciendo referencia a esta situación. El día lunes de la semana pasada, el día 23, para ser exacto, de septiembre, hubo muchísimos llamados y quejas de parte del usuario de Yerbabuena por el faltante de agua. Era una situación anormal, no era lo que sucedía diariamente. Se tomó la decisión de revisar la toma que provee de agua potable a la cisterna de Loma de Inbó. Cuando los empleados de la SAT comienzan a recorrer la toma para ver si había pasado alguna situación natural desde vía del caos o algo, se dan con una conexión clandestina, una conexión importante, comienzan a seguir con la dirección de la conexión clandestina y nos damos que en la finca de un productor, el propietario registral es el señor Juan Zamora, que es un productor, un citricultor importante de la provincia, había construido una laguna de casi una hectárea, una laguna que se proveía de agua del acueducto de la SAT. Estaban desviando, robando el agua. Al día siguiente hicimos la denuncia, la denuncia ante el Ministerio del Público Fiscal, para que investigue cuáles son los autores del delito. Hubo un daño importante a la empresa en cuanto a la prestación del servicio, pero hubo también un daño a la sociedad que no pudo abastecerse de agua potable por la decisión irresponsable y esta actuación ilegítima, ilegal y delictual de productores para abastecerse de agua potable para su emprendimiento comercial. ¿Este también es un mensaje para aquellos productores que quizás están realizando la misma tipo de maniobra? Vamos a continuar nosotros revisando los acueductos, denunciando este tipo de acciones, porque acá los únicos perjudicados son los tucumanos. Vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Esperemos que el título de importante productor, citricultor de Tucumán no lo deje afuera de la pena y la condena que debe recibir por lo que ha realizado. Una laguna de una hectárea tenía este hombre dentro de su propiedad, dejando a prácticamente todo yerbabuena oeste sin agua. La SAT tiene que actuar. Vamos a ver si esta vez que no cae la responsabilidad sobre ellos, por lo menos pueden hacer algo en relación a esta situación y dejar de investigar tanto que no sabemos qué es lo que están investigando, porque, por ejemplo, si nos vamos a trasladar ahora con los vecinos de Coronel Zelaya, yo les voy a mostrar qué es lo que sí debería investigar la SAT y qué es lo que sí debería hacer por estos vecinos que tienen esa agua saliendo de sus canillas, agua podrida, con el suministro y la presión mínima que pueden imaginarse ustedes. La vecina que nos ha mandado esto tiene ya 10 reclamos coleccionados. En todos y cada uno de ellos no les han dado ninguna solución pertinente en relación a este tema. Vamos a ver entonces si, por ejemplo, con este ejemplo que les estamos mostrando, que son un mínimo dentro de los tantísimos que tiene la SAT en los reclamos por parte de los vecinos de nuestra provincia, se puede tomar medidas y hacer algo por los vecinos de Coronel Zelaya. Recuerden esta dirección, vayan a ese lugar, investiguen, trabajen, porque para eso le cobran a la gente la SAT todos los meses. Bueno, muy bien, llegó el deporte acá en la pantalla de América. Dani, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Estábamos chequeando. ¿Sí? Sí. Brilla mala suya, creo. No, sí, quédese tranquilo. Estamos ahí. Es por la posición, ¿no? ¿Qué es? El director sabe. Sí. Hablamos de Atlético Tucumán. Brilla Atlético, en realidad. Cambrilla Atlético, campeón de la República 1960. Campeón de campeones. Campeón de campeones, así es. Lo consiguió Mario Leito, gestionó, llevó la documentación, trabajo de los historiadores, fue presentado ante la AFA y finalmente la institución Madre del Fútbol Argentino lo reconoció como campeón de campeones atlético y se oficializó en la escena del pasado sábado por la noche ahí en el Sheraton. Y el anuncio, junto a las glorias de Canas, lo hizo Claudio Chiquita. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Cumplir 122 años en este momento, como se encuentra la institución, en lo deportivo, en lo social, en lo edilicio, realmente es muy lindo. Creo que para los dirigentes que tienen esta oportunidad de cumplir un aniversario tan representativo en la historia de este querido club, peleando un torneo, haciendo una campaña protagonista en la Copa de la Liga, sin dudas que es uno de los mejores cumpleaños, creo, de estos 122 años que cumple el decano que se puede tener con nuestro Comité Ejecutivo, nos tocó también escuchar a todos los dirigentes. Dijimos que íbamos a hacer un fútbol más federal y sin dudas que cumplimos con un fútbol más federal. Y cuando muchos discuten modelos de campeonatos, este es el fútbol federal, donde casi todas las provincias de nuestro país están representadas en la Liga. Y ahí Mario, como recién les decía, con mucho énfasis, no tan suave como lo dijo recién, defendía la historia de su club, defendía un logro deportivo de hace mucho tiempo. Al lado de Estado Gloria y del Presidente, que fue la herramienta necesaria para que los historiadores y el Comité Ejecutivo estudiaran la historia de este gran logro, Atlético Tucumán es campeón de campeones del 59-60. Y que lo cante el pueblo de Atlético Tucumán, que se siente el canto de Gigante Norte. Bueno, Daniel, ahí está entonces el trofeo. Sí, ahí estaba el querido Hugo Ginel. Sí, 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 el trofeo ahí está. Bueno, lo llevó. Sí, dígame. Del nefasto torneo del interior, o federal, o argentino. Argentino A, argentino A, ¿se acuerda? Bueno, sí, estuvimos toda la campaña. Sí, estuvo siete años en el argentino A Atlético. No lo vi, porque si hay algo que me molesta acá, ¿cómo lo forrían al Chiquito García? No tengo nada contra el Chiquito García, al contrario. Pero no lo vi yo cuando Atlético estaba en el federal. No vi a ninguno de ellos que... No sigo hablando, sino me voy a decir algo que a lo mejor caiga mal. Estoy guillerminizado. Ahí está. No se enoje, Dani. Del torneo federal... No se enoje, Dani, no se enoje. Es que te da bronca. Del federal a la primera nacional. Ya, Atlético tiene un estrello, ahora San Martín tiene otro, ya está, los dos equipos están felices. Salvo el community manager de San Martín. No, bueno, pero forma parte del juego. Del interior al primera nacional, al nacional B, a la liga profesional, jugó Copa Libertadora Sudamericana, lo hizo la gestión de Mario Leito. Sí, obvio, sí, sí, sí. ¿Qué van a decir los detractores de Mario Leito que ahora le consiguió un campeonato atlético? Vamos a ver qué pasa. Dice Leito que no se va a candidatear más. Bueno, veremos, veremos. Perdón, Dani, a las claras queda que es el mejor presidente de la historia. Para mí sí. En cuanto a resultados y demás, sí. Sin desmenecer los anteriores, son momentos distintos, pero la realidad de Atlético estuvo signada por la... Esta realidad de Atlético, la mejor de toda la historia, signada por la gestión de Mario Leito. Bueno, hablo Leito. Hablo. Hoy engalana esta noche porque fue capaz de que en el preciso momento que lo estaba invitando me decía, te prometo, Mario, que sí te acompaño para los festejos del 122 aniversario de Atlético Tucumán. Se lo creí, porque cada vez que charlamos algo y acordamos algo, es el camino que hemos seguido. Cada vez que le dije, como lo invité para el centenario de nuestro estadio, me dije voy a estar presente acompañándolo a todos ustedes en un momento que no era fácil para nosotros. y él vino acá. Y en esta noche, porque también le planteé otras cosas, pero antes de contarle a ustedes lo que yo le planteé a él, quiero primero, Chiqui, agradecerte de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro sentimiento tu presencia esta noche acá. sinceramente engalana nuestra fiesta, nuestro aniversario. Como le decía a los socios y los hinchas, me venían a pedir hoy que hagamos gestiones frente a la Asociación del Fútbol Argentino para que nos reconocieran como título nacional a ese logro deportivo que habíamos conseguido en aquel momento. Realmente era difícil porque se van a cumplir prácticamente 65 años en enero. Quiere decir que no fue tarea fácil. Quiere decir que las gestiones que hicimos tal vez no llegaron al lugar a donde todos pretendíamos que llegara. Bueno, yo humildemente le dije, me comprometí que iba a ir a hablar con Chiqui. Y la verdad que no sé qué es lo que nos va a decir, pero sí te quiero agradecer. Fuiste capaz de escucharme en el predio de AFA un día cuando te fui a plantear este tema del campeonato, campeones de campeones del 60, y vos me dijiste, Mario, lo vamos a estudiar al tema, porque si se merece, lo vamos a reconocer. Quiero agradecerte porque me escuchaste en aquel momento, Chiqui. Pasamos al deporte por un momento y vamos ahora a hablar acerca de la noticia que se dio en la jornada del día de hoy, encabezado por el ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, y haciendo también referencia y recalcándolo, el gobernador Osvaldo Jaldo, en torno a la vacunación contra el dengue, va a extenderse al personal periodístico y también a fuerzas de seguridad. Saben que desde esta semana se amplió el rango a ustedes, a los periodistas, que por decisión del señor gobernador y del ministerio de Salud, y teniendo en cuenta que ustedes forman parte del equipo, porque gracias a ustedes llegamos a cabo de los domicilios con las recomendaciones, con los consejos y por supuesto con todas las otras indicaciones que tenemos que dar todos los días, y además a la Policía Federal y a Gendarmería. Bueno, estamos en ese proceso, estamos tomando ya, recibiendo todos los padrones que son incorporados a partir de hoy y seguramente mañana comenzamos. En la medida que veamos cuántas personas se vacunan, vamos a seguramente ampliar la cobertura de la población entre 20 y 24 años, que seguramente va a ser o esta semana o la próxima a más tardar. Pero la idea es, como lo dijo bien el señor gobernador, es la provincia que más vacunas compró, que es una decisión acertada, oportuna. Hoy no hay vacunas disponibles para la compra a nivel nacional ni internacional, ni internacional, y hay provincias que incluso queriendo comprar no las tienen, y nosotros tenemos que tener la garantía de, comenzando una etapa, tener la posibilidad de colocar la segunda dosis. Recordemos que son dos dosis, y Tucumán tiene hoy la garantía de todas las personas que comenzamos a vacunar, tienen la segunda dosis garantizada. Así que hoy, esta semana, comenzamos ya con los periodistas acreditados, con Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y por supuesto la próxima, la ampliaremos en base a una conferencia de prensa en la próxima. Muy bien, ahora hablamos de la megacausa Jefatura 3, que se llevó adelante el debate oral en el Tribunal Oral Federal, donde finalmente se ha condenado a 17 exmilitares y expolicías por delitos de lesa humanidad, nueve de ellos a prisión perpetua. Fue un juicio muy trabajoso, hubo casi 400 testimonios en total durante el debate, que dieron cuenta de los hechos. Nosotros siempre resaltamos el protagonismo de víctimas sobrevivientes y familiares que siguen viniendo a la justicia a dar testimonio de lo que vivieron, siguen apostando a la justicia, pese a que a veces la justicia no les da la respuesta que ellos requieren, que nunca tuvieron otra voluntad que venir acá y dar testimonio y pedir justicia por sus hechos y pedir también por la aparición con vida, con la aparición, perdón, de sus familiares el encontrar los restos de las personas desaparecidas. A mi hijo lo llevaron sin saber más que una primaria, lo llevaron, lo torturaron, lo mataron como mataron perro y eso va a permanecer por siempre en su cabeza porque llora así como usted me ve, firme y dura. Confío en Dios, que Dios los va a torturar mentalmente porque se lo merecen, porque Dios es justo y lo creo. Y eso es lo único que le voy a decir. ¿Qué es? Que sea justo. Justo, vayan a donde corresponde. Que la justicia sea verdadera. Cárcel, ilegítima cárcel, no en las casas, porque cuando mi hijo ha pedido clemencia, no la tuvo, ni piedad, ni ninguna cosa. Llega el Mega Ahorro Comodín del 4 al 13 de octubre con ofertas y descuentos insuperables, además de promociones con billeteras virtuales y en medios de pago. Venid ya a supermercados Comodín, Maxi Comodín o comprando online en comodinencasa.com.ar Aquí estoy decorando el pastelito que les dije. Vamos a poner otra, mirá si la vamos ahí friendo. Vamos a la parrilla que le muestro cómo hacemos este rico ojo. Rolando opina porque sabe, sabe porque tiene super. Contratá Internet más Televisión HD y conéctate con lo que querés opinar. Super, conectados con vos. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conocé algunas de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Para mantener una ciudad limpia necesitamos ordenarnos. Es importante que saquemos la basura de 20 a 21 horas. Recordá que domingos y feriados no hay recolección. Informate en smt.gov.ar y colaboremos a construir la ciudad que queremos. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. BorealSalud.com.ar Más de 260.000 personas ¿Hola? Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. ¿Hola? Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro. Llegó la leyenda. Alfa Romeo. La pasión en el centro de todo. Alfa Romeo. San Juan 981. San Miguel de Tucumán. Animate a soñar. Tridigestivo. Su fórmula de tres enzimas elimina la pesadez estomacal. Tridigestivo. El poder de la digestión. Siempre a mano. Subirán Chaupe. Música Bien, seguimos ahora con más información acá en la pantalla de América Tucumán. Vamos a hablar del precio de los cigarrillos porque hay algunas marcas que han modificado su costo. La variabilidad se da y marca una diferencia bastante importante en lo que tiene que ver las primeras marcas, puedo decirlo de alguna manera, con las alternativas que han surgido en el último tiempo a modo de poder competir o deshaciar el vicio para los fumadores. Recordemos que en el último tiempo el incremento ha sido paulatino, mes a mes ha ido subiendo su precio, aparentemente ahora se ha estancado, lo cual ha hecho retroceder a las segundas marcas, pero vamos a ver y compartir más información con la próxima nota. La baja se mantiene, los cigarrillos que han salido a pelearle a una tercera marca continúan bajo. Entre esas bajas, la marca Phil Murray ha bajado un poquito, pero bueno, lo que se habla de aumento de cigarrillos es que esa marca volvió a subir a su precio normal de 2.950, que es lo que nos vendemos nosotros. Pero bueno, no es que ha habido una suba generalizada, solamente en esas marcas. Bueno, ¿usted cree que se aproxima lo que es un aumento de precios en los cigarrillos o que se va a estar normalizando la situación? Y bueno, en realidad, nosotros los que os quiero poco sabemos de cómo quedará el precio de cigarros, realmente nos llega la información de último momento, suban cigarros, nos pasan nuevas listas. Por el momento no tenemos novedades ni rumores de suban, por el momento no hay nada de eso. ¿Cuál es la situación de los cigarrillos? ¿La gente se está yendo más por las segundas marcas o qué es lo que están eligiendo? Bueno, las segundas marcas ahora se han visto muy disminuidas las ventas porque con esos precios baratos de las primeras marcas, la verdad que la gente se ha volcado masivamente a eso. Realmente les ha bajado muchísimo las ventas a las segundas marcas. Bien, más deportes acá en la pantalla de América Tucumán. Momento de hablar de San Martín, Dani, el líder que tiene la zona A. Sí, que jugó ayer con Tristan Suárez. Rápidamente vamos a las imágenes de lo ocurrido en la Ciudadela. Ahora repleto el estadio, magnífico, recibimiento para ver a San Martín que ya está, pero ya mirá cómo estaba la Ciudadela. Ahora se usa mucho ese humo, ¿no? Sí, bueno, la vez pasada lo pusieron en el campo de juego que dejó algunas marcas. Ahora sí, se avivaron, lo pusieron afuera del límite del campo de juego. Tristan Suárez, un rival que a priori por el nombre parecía muy accesible, pero se le complico en algún momento. Yo me acordaba de Susana Traverso. En algún momento se le complicó, ¿no? Sí. O ahí nomás. En el segundo tiempo quizás, después tuvo dos clarísimas San Martín. San Martín marcó el gol y se terminó el partido. Ahí nomás le bajó la persiana. Cuevas que le pegaba desde afuera. Este pelotazo que va a llegar al área. El rechazo, volea de Fedele. Y el arquero Mendive que la manda al córner. Y acá llega el centro y el árbitro dice penal, dice Zamora. ¿Penal a quién? A Orellana parece que es el que cae, pero... No sé qué vio, ¿no? A ver. ¿Qué cobró el árbitro? Penal. Pero por eso, pero... ¿Qué ve? ¿Empujón? O empujón o mano. Cobró penal. Junior, gol. Y San Martín que se adelantaba del marcador Junior Arias el 1 a 0. Derechazo. Casi al medio, al otro palo donde fue el arquero para poner las cosas 1 a 0. Sí. Algunos centros que complicaban a San Martín. Sí. ¿Terminó Atlético? Sí, señor. ¿0 a 0? Sí, señor. Fabri me decía. 3 a 75 paga el empate. En instantes estamos con... Vendrá por la derecha. Con información. Sí. Terminó Atlético. Sí. Ahí está. El cabezazo de Molinas. Y la pelota que se va por arriba. Todo esto en el primer tiempo, Dani. Sí, señor. Esto... Puro centro, Tristán. Puro centro y Tristán que con esto a veces te complicaba. Ya vamos a ver en el segundo tiempo algunas situaciones que tuvo San Martín clarísimas. Este es la Besi. Sí. Miren la gente ahí con el calor. Qué lorca que hacía Lampa. En la Ciudadela, los muchachos. Con los paraguas protectores. Sí. Mucho color. Imágenes del segundo tiempo donde Tristán tuvo la iniciativa. San Martín, si bien controló el partido, otro centro más que no lo rechacen y tampoco conectan. Un tiro libre que se va desviado. En el primer tiempo hubo dos o tres. Sí. Otro centro más. Y acá no la sacaba nadie. Mirad. No se la veía la pelota donde estaba. Termina despejando Bettini. Seleccionó a Bregu, Dani. Sí. Vamos a ver qué tiene el 5 que salió sobre el final del primer tiempo. Acá si no la para y le pega de primera. No sé qué hubiera sido. Pero... ¡Cátola! No entraba, pero... Acá mirá. San Martín va a tener claras. Me hizo acordar al ratón Ibañez el Chuni. Mirá. Le había desparramado a uno, otro más. Bien, Moreno ahí. Se mete en el área, el pase atrás. Le pica justo a Clusener. Clusener, raro que un goleador. Ahora Clusener va a devolver gentilezas. Pasa entre dos. Se va despegando el Chuni por el medio. Clusener, pase al medio. Chuni al arquero, Mendieve. Bien el arquero, eh. Parecida a la de Gigliotti y Armani. Sí, sí, sí. Era clara esa, eh. Y el final del partido, San Martín ganó y sacó nueve puntos. ¿San Martín sacó en el error dos penales? Sí, sí. Le atajaron dos penales. El arquero de Agropecuario atajó dos. El primero se lo quiso picar, el número diez, a las manos y el segundo abajo muy bien. En cuatro minutos fueron. Sí, sí, sí. Así que empató y le sacó nueve ya. Y San Martín le sacó nueve ya prácticamente acariciando la final. Quedan doce en juego, ¿no? Doce puntos en juego. Bueno, habló el traductor. Así es. Lo escuchamos. Con el presente, disfrutándolo. Disfrutando de mis compañeros de trabajo, de los jugadores. Que realmente es como decís vos, es aprendizaje continuo. Creo que es un grupo de jugadores muy inteligentes. Y eso hace que la construcción sea buena. Habíamos trabajado con Rubén Rodríguez, mi asistente. Me había propuesto una jugada ahí al primer palo. Que era una jugada que tenía que trabajar Junior de Orellana. Solamente lo vimos, lo entrenamos. Hoy lo hicieron. Eso te da cuenta de la inteligencia de los jugadores. Y bueno, vamos construyendo, vamos creciendo, vamos disfrutando. La estrategia fue moverlos de lado a lado, porque tienen un bloque cerrado. Fue bascularlos todo el tiempo, llegar a las bandas y volver a circular para el lado contrario. Creo que lo hicimos bien. Creo que ahí tuvo el dominio del primer tiempo. Lo encontramos, creo que hicimos un buen... Desgastamos bien el rival con la tenencia de la pelota. Sí esperábamos que venga a encontrar atacante. Y vinieron dos, que de algún modo nos facilitó, porque les costaba saltar a las bandas nuestras. Y no, Matías, en un rol mixto de meterse en la línea de tres y de compartir el medio campo con Gustavo, creo que lo hizo bien. Creo que fue un primer tiempo donde lo dominamos totalmente. Y el segundo tiempo sí, seguimos un poquito más la tenencia, pero como decía antes, no el peligro, porque tuvimos posibilidades de aumentar el mercado. Hoy se conmemora el día y se celebra el Día del Empleado de Comercio y es por eso que en realidad se lo ha traspasado al día para la jornada de hoy. Hoy finalmente fue feriado, esto se celebró el viernes de la semana pasada, pero sin embargo algunos de los comercios finalmente han decidido abrir sus puertas y esto tiene mucho que ver con la crisis económica. Estamos trabajando normalmente, digamos, y el movimiento está un poco tranquilo, digamos. Se ve muy poca gente por la zona de la crisis óptima. ¿Por qué decidieron abrir las puertas el día de hoy? La empresa lo tomó como un día normal, digamos. Y bueno, se está cargando más ciudadanas, digamos, la gente que trabaja en comercio y los chicos de la escuela mayormente, digamos, también. Bueno, ¿cómo ves la situación hoy en día? ¿Cómo vienen las ventas? Y la venta, desde que cambiaron el recorrido de la crisóstomo, bajó un poco y ahí estamos más o menos, digamos. Se sintió el cambio. Se sintió el cambio porque antes teníamos una parada de colectivo acá en el kiosco y se cargaba mucho y eso ayudaba a la venta. Bueno, como es feriado, pero normalmente están los bancos abiertos, todo está circulando, hay poca gente, pero hay que abrir, no queda otra. Aparte, tengamos en cuenta que esta cuadra ha bajado muchísimo las ventas, ya que nos quitaron el tema de las paradas, entonces, bueno, no queda otra, hay que abrir. Bueno, ¿cuál es la situación de los comerciantes? Hoy en día usted es la dueña directa, también por eso decidió abrir. Pero bueno, de todas formas, ¿cómo se ven reflejadas las ventas y cómo lo que es la caída de estos días? Terrible. Terrible. La verdad que a nosotros nos ha bajado muchísimo, muchísimo lo que es las ventas de acá, del local. ¿Por qué? Porque dentro de todo, cuando tenías bolas paradas, se paraba gente y entraba, miraba, algo te compraba. En cambio ahora, tenés que esperar la poca gente que camina, porque la cuadra, lo que pasa es que no es todas las cuadras, es más que allá, esta cuadra, entre Buenos Aires y 9 de julio, se perdió mucho, no hay mucha gente, sábado a la tarde muerto, sábado a la mañana también, a la tarde, a partir de las 5 de la tarde ya no camina gente, o sea, nos ha reducido mucho los horarios de trabajo. Como decíamos con Cecilio, finalizó Atlético, empató con Argentinos en la paternal 0 a 0, rápidamente me voy a ese lugar, al estadio Diego Armando Maradona, ahí está Juan Boesen. Juan, ¿qué me podés decir de este empate de Atlético? Buenas noches. Dani, buenas noches, el saludo para vos, para todo el piso. Bueno, un partido que la verdad que nos tuvo prendísimos, ¿eh? Desde el minuto 0, donde Atlético Tucumán primero lo supo sufrir, luego empezó a encontrar la disposición en el sistema táctico que hoy planteó Saba, con 5 defensores, una sorpresa quizá para algunos, la verdad es que le terminó sirviendo. Fue igualdad en 0, es un punto que quizá le sirve teniendo en cuenta los partidos anteriores a Atlético Tucumán, que venía de comerse 8 goles, tanto, bueno, 4 con River y 4 en el último partido frente a Belgrano. Por lo que fue una igualdad en 0, que creo yo que le termina sirviendo en líneas generales al decano. Tuvo dos tiros en los palos Atlético, ¿no? En el primer tiempo. Sí, tuvo dos tiros en los palos, uno de Tesuri, el otro de Bebe Acosta. La verdad que lo pudo haber ganado Atlético Tucumán, pero también lo pudo haber perdido Dani, porque Argentinos tuvo sus chances, sobre todo con el Pipa Lescano, Alan Lescano, el jugador de Argentinos, Núñez lo cerró, un gol frente al arco, insólito, por lo que creo que el empate está bien en líneas generales. Bueno, para ir cerrando, Juan, ningún jugador lesionado, ningún expulsado, ningún inconveniente. Hoy no estuvo Infante, jugó Orihuela. Así es, Orihuela jugó, lo hizo bien, un partido aceptable, hoy lateral por izquierda, lateral volante. Ningún lesionado, se retiró sentido Nicolás Romero, va a haber que ver, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, veremos cómo evoluciona en la semana, pero me parece que fue más por el desgaste físico que por una posible lesión, habrá que estar atentos igualmente a ver qué es lo que comunica Atlético Tucumán. Bien, Juan, muchísimas gracias. El saludo para Luquitas Ponce, que te está ayudando ahí. Así que muchas gracias y esperamos en las notas ya pospartido. El saludo para todos ustedes allí en el piso, un placer estar aquí como siempre. Juan Boesen desde el estadio de Argentinos Junior, tras el empate de Atlético Tucumán 0 a 0, el lunes que viene va a jugar con Tigre el decano Guille y Lampa. Bueno, muy bien, gracias Dani, excelente trabajo. Estuvimos ahí ya con la cobertura obviamente de este partido y lo que anunciaba Dani mañana con las notas. Muy bien, y el resumen del partido que lo vamos a vivir también acá. Resultado final entonces para terminar con este noticiero de día lunes, agradeciéndoles como todos los días a ustedes que están del otro lado, que nos eligen para informarse. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de sus familias cada noche que nos abren las puertas de sus hogares. Esto ha sido América Tucumán Noticias. Será hasta mañana, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.